¡Suscríbete! 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 las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G2A estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción una vez que accedas, busca tu juego preferido aplica el código FAST y ahorra muchísimo dinero